Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos un Easy Man contra Plagg. El show está servido, amigos. Hoy vamos a tener, bueno, calidad. Esto es calidad, ¿vale? Goku azul, Goku amarillo, la Videl, el Gohan, el Vegetta Super Saiyan. Madre de Dios. No hay LabCut, no hay, pues bueno, fusiones, ya sabéis, ¿no? Solo placer. Así que, bueno, vamos allá. Easy Man por ahora llevando la delantera bastante fresco. Vamos a ver Plagg. Easy Easy puede aguantar. ¡Wow! ¿Lo mata? Puede aguantar los mix del señor Plagg al sparkeando. No, 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 no. A mí no me haga supertás, ¿eh? Dios, lo que le está haciendo con el Goku amarillo, ¿eh? Lo que le está haciendo con el Goku Super Saiyan. No lo deja. Lo ha obligado ahí a tirar el Sparky. Plagg se ha visto un poco acorralado, ¿eh? Un poco, un poco contra las cuerdas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Vale. Quiere el mix. A ver si te cubres esto. A ver si te cubres esto. Ah, necesitas el Sparky, pero no importa. El calvo te caza de nuevo. El calvo te caza de nuevo. Dragon Rush lo deja en la esquina. Le plantea a Sebaman. ¡No me vas a ser! ¡Oh! 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 ¡Mírase Sci-Suite! ¡Mírase Sci-Suite del Napa! Bueno, lo que os dije cuando empezamos el vídeo, chicos. Que está muy caliente. Que el flash está muy caliente también. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver ahora al Gohan de Easy Brillar nivel 5. Por cierto, gente, aprovecho ahora, mientras se muere el Napa, para comentaros que apoyéis el vídeo, ¿vale? Los vídeos en general, un pequeño like, lo podéis compartir por ahí, por vuestras redes, etc. Para ayudar un poquito al canal, ¿vale? Os lo agradezco mucho. Y desde aquí os mando un besito. Así que, ahora sí, dicho esto, continuamos. ¿Ok? La presión. El Shoryu, te cagaste. Te cagaste. Le mete un 2M y luego le mete otro. Es que yo creo que en plan, no se lo esperaba eso, ¿eh? En plan, vale, no sé. Ok, buenísimo. Joder, vaya Goku Azul. Pero mírase Gogainas. El Gogainas lo está haciendo. Lo está haciendo, ¿eh, señor Easy? Vamos a ver. ¿No es la primera vez que vemos a Plagg hacer un combat con Videl? Ay, Dios. Ay, Dios. Pero así no se hacen los combats, ¿eh, Plagg? Así has empezado el combat mal. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde vas? Venía corriendo, cambiando al Vegeta, ese Fighter Flasher. ¡Tremendo! ¡Joder con Easy Man! ¿Cómo ha empezado el vídeo, eh? Ha empezado bien fuerte. No puedes basarte en tus cálculos para entender a los Saiyans. Grábatelo a fuego en el cerebro. Chicos, primer game para Easy Man. Vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a seguir disfrutando de este show. Entre Easy Man y Plagg. Enchufe contra el hombre fácil. Os gusta, ¿eh? Cómo os hago las traducciones, ¿eh? Hombre, normal. Es que yo sé inglés. O sea, sé inglés nativo, ¿vale? Me crié un montón de tiempo en... Estuve un montón de tiempo viviendo en Siberia. Así que, bueno, vamos allá. Continuamos. El Goku Azul Dragon Rush. ¡Bimba! Vamos a ver lo que tiene. Pam, 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 pam. Abajo. Parqueando. Sí, 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 sí. Da igual que parquees. Te voy a chiflar igualmente. Un poquito de loops. Enchufe haciendo los loops. Quiero el napa. Quiero el napa. ¡Oh, quiero el mix! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! Y mientras plantando... Y dejando ahí que el Cyberman haga su trabajo, ¿eh? Ok. Vámonos. ¿Vale? ¡Toma! Buenas pataditas, pero no llega. No llega. Era bueno, ¿eh? Era bueno esa... Esa metralleta de patadas. Pero no, lo suficiente, ¿eh? Y se vienen los mix de nuevo, gente. Y ahora no tienes Sparking. Ahora no tienes... ¡Uy, tocando! ¡Tocando, claro que sí! Dragon Rapid echado por el teplag. Enchufe a tope. ¿Vale? El doble alto. El Capón, bien visto. Otro Capón, bien visto. Uno más tres. El daño fresquito. Ese calvo se va a explotar ahora, ¿eh? Se va a explotar. ¡Ah, no! No explota. No explota. ¡Toma! Hazme otro cross, por favor. Hazme otro cross. Y uno de los principales problemas para Easy Man, ese Nappa, se va al hoyo, amigos. Ok. Ráfaga de skip, la sí va a decir. Asistencia C. ¿Qué coño? He visto saltar algo Kublu con los ki, pues digo, por ráfaga. Pon, pon, pon. ¿Vale? ¡Qué buen float! ¡Qué buen float! ¡Mixion! ¡Uy! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Me están dando todo! ¡Vale, aire, aire! El aire, aire fantástico de enchufe. Tremendo. Uno más tres. Vamos a ver si es suficiente para matar. Tiene el Sparking activado. Debería de ser. No. No es. Ajá. No te la vas a cubrir. No te la vas a cubrir. No, no, no. No te la vas a cubrir. No. ¿Veis? No. Ya te lo dije. No te la vas a coger. Salud. Chicos. Gohan. Vamos a ver el matrimonio. Ok. Toma. Qué buena forma de partirte el cuello. Vale. Bien tocado. Bien tocado. Ahí lo tenemos. Abajo. Potencia. Nivel 5. Ya metí. Ya metí dos ahí. Ok. Wow. Ese Gohan está sufriendo, ¿eh, gente? Nah, machacar el 2H. Machacar el 2H. Buena defensa. Toma. Muy buena defensa de Isiman. La verdad, aguantado bien. Y adiós, Videl, ¿eh? Adiós. Buenas tardes. Vale. ¿Quiere el level 1? No, el level 1 no. ¿Qué carajo el level 1? El level 7. No me había dado cuenta. El level 7 contra Goku Blue. Una lástima que ese Goku Blue con las barras que tiene te va a matar de eso. De eso te va a matar. Espero que haya... Oye. Espero de verdad, ¿eh? De corazón. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y... Hombre fácil. Te lo digo de verdad. De corazón. Espero que hayas disfrutado de tus nivel 7. Amigos, let's do it. Vamos allá. El hombre fácil contra Enchufe. 1 a 1. Maravilloso show. Maravilloso show. ¿Por qué digo show? ¿Ve de show? Si yo soy de Siberia. Mi inglés es perfecto. Chicos. Ahora sí. Continuamos. Easy contra Plag. Maravillosos equipos. Para gozarlo. Capón. ¿No te lo ves? Bueno, aquí viene. No huya, no huya, no huya. Quiere mixearlo. ¡Wow! Tocando Easy Man. Ha tocado muy bien, ¿eh? La verdad. Ha tocado muy bien. Vale. Caponazo. ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¿Te lo vas a cubrir? No se ve nada, ¿eh? Con la asistencia del Nappa, ¿eh? No se ve absolutamente nada. Bonito. Y quiere el mix. Quiere el mix. Parqueando, no te vas. Dios. Ni madre. Ni madre. Pero qué asco. Pero qué asco. Ay, Dios. Lo mató, gente. Lo mató. Oh, wow. Mira esos combos. El calvo más hot, amigos. Lo ha matado sin level, sin nada. Ese Goku acaba de recibir la autopsia. Los H de nuevo. Vamos a ver. Ese Gohan. Vale. Tocando Easy. Metralleta. Aguantando. Capón. Otro vez. Y ahora sí. Lo potencia a nivel 1. Desata el poder. Venga, venga. Aguanta, aguanta. No, no aguanto. Me gusta tocar. Ok. Bonito. Le ha plantado la semillita. Vale. Y el mix. Se lo ve. Easy man. Se ve el mix, pero no se ve el Dragon Rush. Cuatro barras. ¿Va a intentarlo o no? No te voy a ver. ¡Ay! ¡Ay, el Cyberman! ¡Ay, el Cyberman! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! No me lo puedo creer, gente. El Cyberman ganó la partida. Se le está complicando a Easy. Superdad directo. Vale. ¿A qué es eso? ¿Qué quieres hacer? Ah. Ya te veo, ya. ¿Qué quiere el Sparky? Ay, no. Vale. Se escapa. Buena, Day Keep. Cuidado. Cuidado. Buenísima. Buenísima ese vergueta. Ahí lo tenemos. Venga, 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 venga. ¡Uh! ¡Sparkeando! ¡Dios! Lo dudó. ¡Qué buena! ¡Oh, my God! La defensa de Easy Man, ¿eh? Muy caliente. Pero lo cazó. ¡Wow! Ese doble cabezazo. ¡Dios! ¡Mi madre! ¡Qué combate más caliente, amigos! Vamos a darle el win a Plag. Ha sido un buen show, ¿eh? Ha sido un auténtico show. Una maravilla. Parece que hoy soy el más fuerte. Ahora soy yo el más fuerte. Bueno, calvo. El más calvo si eres. Chicos, reventad el botón de like si habéis disfrutado. Un abrazo.